No sé si puede divisar bien la cámara. Bueno, esa es una filtración de agua que tuve en la lluvia de anoche. Así que vamos a ver cómo reparar este problema y las causas que generaron la filtración del agua. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a poner mi hermana líquida, que está acá, este material, con la tela. Así que vamos a ver microfisuras, grietas y la forma correcta o por lo menos la forma que yo lo pongo. Así que quédense hasta el final y vemos en el tutorial. Bueno, acá tengo ya preparado la pintura, la membrana líquida, perdón, tengo con la pintura. La membrana líquida poliuritónica ya tengo preparado. Rebajé esto en 10 partes de pintura y una parte de agua. Tengo la brocha. Y como siempre no me tiene que faltar un pegamento a base de látex. Bueno, ahí lo que es la fisura ya lo tapé, así que voy a esperar que seque y mañana vamos a poner una venda. Mientras tanto sigo pintando. Acá ya pinté lo que era la fisura. Como ustedes pueden ver la fisura llega toda hasta acá atrás. Así que también estoy pintando la parte de atrás de la pared. Y ahí ya llevo pintando toda la vuelta. Y ahí ya llevo pintando. Y ahí le damos una mano. Para ustedes pasó solamente un par de segundos. Para mí ya pasó 24 horas que hemos puesto la primer capa, la primera mano. Así que acá les estoy mostrando. Ya sellamos todo en la parte de la pared. Tenemos la carga. Así que esperé 24 horas y ahora lo que voy a hacer es... Acuérdense que tenemos que poner la venda. Ahora vamos a poner la venda. Y como siempre, tenemos que darle prioridad a la limpieza. Terminado el trabajo. Ahí ya le pasé toda la segunda mano. Seguramente una semana más y otra mano más. Pero bueno, acá tengo que vea el parchecito. Como me quedó. Y con esto ya... Chao. Un saludo. Chao que me da. Así que nada. Así que amigos, espero que les haya gustado este video. Que les haya servido a alguien. Y bueno, estamos viendo el próximo tutorial. ¡Gracias!